Salvemos Río Seco, construcción de un arco de sillería en el Monasterio de Santa María de Río Seco, en Burgos, es un proyecto desarrollado en el marco del Máster Universitario en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico, impartido desde hace más de una década en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid. El trabajo se ha llevado a cabo en el taller de cantería de la escuela y ha contado con el apoyo de la Fundación Salvemos Río Seco. El Monasterio de Río Seco, con origen en el siglo XII, conserva en sus restos reflejos de su esplendor renacentista, controlando el discurrir de un joven hebro, donde aún se escucha el murmullo del agua y los ecos del pasado. El objeto de la intervención es la reconstrucción de un arco en una de las edificaciones auxiliares, expoliado a principios del siglo XX. La propuesta de restitución se ha llevado a cabo tras un exhaustivo estudio de los restos, que ofrecían así datos suficientes para conocer la curvatura del arco original y la forma de la moldura que lo decoraba. En el proceso detallado, durante el cual cada alumno ha elaborado una dovela del arco, se ha seguido el método tradicional de labra de piedra, usando para ello las herramientas básicas. Partiendo de un bloque de piedra caliza bien escuadrado, compatible con el edificio histórico y su entorno, al ser de una cantera del lugar, se comienza por dibujar las directrices de la primera cara, que tiene ya el ángulo de los radios del arco, aprovechando la otra cara, existente en el prisma escuadrado. El proceso consiste en retirar la piedra sobrante, de manera más controlada a medida que se alcanza la superficie deseada. Primero se usa el escafilador, quitando grandes trozos. Luego, usando el puntero, el cincel y la gradina, se define la superficie, comprobando siempre con la escuadra. Siempre se quita la superficie. Una vez conseguida esta primera cara, y usando una plantilla que tiene la curvatura y el grosor del arco, se dibuja en un lateral el perfil de la dovela. El proceso anterior se repite hasta tener acabada la pieza. Por último, se ejecuta la moldura en una de las aristas. Antes de comenzar con el montaje, es necesario trabajar con el puntero las juntas de las piezas, para que reciban bien el mortero. Después se comienzan a colocar las piezas, apoyándose en la cercha de madera. Esta cercha ha sido diseñada para que no estorbe a los puntales y el apeo provisional que sostiene el muro existente. Una vez colocada la clave, el arco entra en carga y se puede descimbrar. ¡Quedó bueno! ¡Quedó bueno! Reforzado de esta manera el muro, para completar su espesor, se añadieron otros dos arcos de ladrillo macizo, montados sobre la misma cimbra. El central, retranqueado, deja un espacio para alojar una futura carpintería que cerre el espacio. ¡Quedó bueno! Este proyecto ha sido una experiencia formativa muy positiva, que ha permitido, tanto a estudiantes como a profesores, colaborar de forma activa en la conservación del monasterio de Santa María de Río Seco. Gracias.